Hola muchedumbre, bienvenidos un día más a Power Tips. En el día de hoy os traigo un nuevo vídeo sobre funcionalidades de Microsoft Teams. En particular lo que vamos a ver hoy es la nueva experiencia de notas compartidas que se integra dentro de las reuniones de Microsoft Teams. Se trata de un componente de Microsoft Loop que vamos a encontrar como digo integrado dentro de nuestra convocatoria de reunión y que nos servirá para tener pues una agenda compartida para todos los usuarios donde podremos seguir punto por punto la reunión. Tendremos un espacio para notas compartidas donde todos los miembros de la reunión podrán editar esas notas con lo cual va a ser pues mucho más colaborativo. Y también tendremos la posibilidad de generar una serie de tareas que pueden ser pues a modo de resumen de la reunión y realizar desde ahí la asignación de tal modo que los usuarios van a ser capaces de tener sus tareas con su vencimiento y su asignación adecuada. Con lo cual bueno pues vamos a tener una reunión mucho más productiva puesto que tendremos esa organización previa. Como siempre confío y deseo en que este vídeo te resulte de interés y de utilidad y ya sabes por favor suscríbete a Power Tips para apoyar así esta iniciativa. Dale a esa campanita para no perderte absolutamente nada de nada. Si te ha gustado el vídeo tú like por aquí y como siempre tus comentarios tanto abajo en el vídeo como en el canal. Un millón de gracias y sin más dilación nos vamos con nuestro vídeo de hoy. Muy bien pues lo que voy a hacer es generar una convocatoria de reunión en nuestro cliente de Microsoft Teams. Para ello me voy a venir al calendario. Me vendré a nueva reunión y vamos a traernos la ventanita aquí a esta pantalla. Voy a maximizar y vamos a ver qué es lo que encontramos. Bien pues podemos ver que tenemos un apartado aquí abajo que nos dice incluir la agenda que otros usuarios puedan editar. Si le damos aquí vamos a ver cómo se nos despliega este componente de loop. Aquí podemos ver el icono de loop y estamos viendo lo siguiente. Una agenda donde nos propone un tema coma arroba la persona coma tiempo asignado. Entonces vamos a generar nuestra agenda. Le voy a decir pues tema 1 por no complicarnos mucho. La persona asignada será Aitana. Vemos que por ahora no tiene permisos. Vamos a ver cómo resolvemos esto. Coma el tiempo asignado. Otro tema. Otro tema. Otra persona. Por ejemplo, yo. Y así sucesivamente. Vamos a resolver este conflicto que me está diciendo que no tenemos permisos para... O sea, que este usuario no tiene permisos en el componente. No hay ningún problema. Vamos a hacer clic aquí. Esto nos va a sacar una ventana. Y en esa ventana emergente Vamos a poder compartir y notificar. Ya tenemos el componente compartido. Vemos que ya se ha resuelto el conflicto. Vamos a darle un título Los asistentes La fecha. Bueno, todos los detalles que ya conocéis de la reunión. ¿De acuerdo? Las notas de la reunión. Que aquí pues podemos poner lo que queramos. Luego lo podremos editar durante la reunión. Y los temas de seguimiento. Que como digo, pueden ser pues diferentes conclusiones que vayamos preparando durante la reunión. Aunque también lo podemos hacer previamente. No hay ningún problema. Vemos que esto es en definitiva una tarea. Con lo cual... Lo podemos asistir a una persona. Con el arroba. Y una fecha de vencimiento. Vamos a decirle, por ejemplo, este sábado. Podemos crear así. Y así. Esta para mí. Y le vamos a poner esta fecha de vencimiento. Aquí podemos ver, bueno, pues las personas que están... El recuento, digamos, de asignaciones de cada persona. Vale, ya tengo montada aquí mi reunión. Voy a darle a enviar. Y vamos a ver cómo sería esa experiencia. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es abrir un navegador. Aquí tengo el navegador con el usuario de Aitana. Vamos a venir al calendario. Y tenemos que ver nuestra reunión. La tengo justamente aquí. Voy a entrar en ella. Evidentemente, no tiene acceso ni a audio ni a vídeo. Esperemos que no interfiera mucho en la calidad de la grabación. Y vemos cómo, de forma automática, se me posiciona en el campo de notas. Que vemos aquí este icono que nos ha aparecido aquí. Y como podemos comprobar, pues tenemos la agenda con diferentes temas. Me resalta a mi usuario. Es decir, aquí me está indicando que este tema me toca tratarlo a mí. El tema siguiente, que lo tiene esta otra persona con esta duración. Las notas de la reunión, que hemos dicho que las podemos editar. Y las tareas de seguimiento. Desde aquí, por supuesto, también podemos crear más tareas. Voy a poner tarea 3. Me la voy a asignar. Yo mismo, con el usuario que tengo, obviamente, ahora mismo. Y le damos una finalización. Bien, pues así se verían las notas de la reunión. Luego, por supuesto, una vez que finalice esta reunión, vamos a poder darle continuidad. Y vamos a abandonarla para evitar mayores problemas con el sonido. Si nos venimos a la aplicación de Tasks de Planner y ToDo, vamos a ver qué es lo que ocurre. Y es que tengo aquí asignado a mi usuario una tarea 3, que me viene de este origen, de las notas de la reunión 1. Y esta tarea de la reunión colaborativa 1, que es la que creamos cuando estuvimos realizando la creación de la convocatoria de esa reunión. Y aquí con su vencimiento. Como podemos ver, todo perfectamente integrado para hacer nuestra reunión mucho más eficaz. Y, por supuesto, si editamos el detalle de la convocatoria, que lo voy a hacer ahora mismo en el cliente de escritorio de Teams, vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Y podemos ver que tenemos, por supuesto, el resumen de la reunión. Aquí tenemos ya sincronizadas esas notas. Vemos por aquí que tenemos las tareas. Y vemos cómo la edición que estuvimos haciendo directamente en Teams la tenemos aquí reflejada. Por supuesto, aquí en los detalles vamos a encontrar exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Tenemos aquí el componente embebido. Sin mayor problema. Muy bien, pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que te haya resultado útil y sobre todo interesante. Y realmente considero que esta es una novedad bastante interesante de cara, como digo, a incrementar la productividad en nuestro día a día. Al final, bueno, pues se nos ofrece una experiencia mucho más enriquecida de cara a nuestra colaboración en reuniones de trabajo, bueno, de la índole que sean, puesto que vamos a poder planificarla mucho mejor, ¿no? Y tener esa experiencia de colaboración más integrada, si cabe, dentro de Teams. Tenemos esa agenda compartida. Tenemos esas notas que podemos editar entre todos los participantes. Tenemos también esa asignación de las diferentes tareas, que además no solo son para asignar tareas a los participantes de la reunión, sino que también vamos a poder realizar la asignación a otras personas de la organización sin mayor problema. Solo lo único que tenemos que hacer es mencionar con el arroba y se llevará a cabo esa asignación. Y cuando la persona abra su aplicación de tareas, pues tendrá ahí la tarea perfectamente asignada. Por último, solo quiero recordarte que por favor te suscribas a PowerTips para apoyar así esta iniciativa, campanita para no perderte absolutamente nada y por supuesto tus comentarios tanto abajo del vídeo como del canal. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!